Qué lamentables noticias. Y un recolector de basura fue objeto de un atentado armado esta mañana en la zona 5 de la capital. El hombre fue trasladado herido al Hospital General San Juan de Dios. Como perú municipal, les acudimos a la 22 calle y 30 avenida de la zona 5, donde se registra un ataque armado, que deja como resultado a una persona con heridas de proyectil de arma de fuego en una de las extremidades inferiores. Este hombre fue trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios e indicó llamarse Luis Fernando Chapetón Gutiérrez, de 18 años de edad. Según dio a conocer, este joven fue atacado por personas desconocidas al negarse a recibir un teléfono. Cabe mencionar que este se encontraba ya trabajando como recolector de basura.